¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Colombia? En la generación de empresas, en temas turísticos, en temas cafeteros. Todavía yo creo que hay mucho por hacer para lograr retener a la población y evitar lo que se está presentando, que no es un tema solo de Pereira. En muchos países del mundo uno ve un proceso de envejecimiento poblacional y se da porque los jóvenes, decía el profesor, los de otros municipios se tienen que venir a Pereira y los de Pereira se van a otros lugares, siempre buscando oportunidades. Nosotros que necesitamos mantener el bono poblacional con políticas atractivas que les den oportunidades para que ellos no tengan que irse de su territorio.